Ponerte en sus zapatos, aunque solo sea por unos segundos gracias a unas gafas de realidad virtual, solo te quedarán ganas para salir corriendo. Es la realidad que viven no muy lejos de aquí. La Universitat Politècnica de València se adhiere a la campaña Seguir con Vida de la Organización de Acción Humanitaria Médicos Sin Fronteras. Las guerras cada vez afectan más a la población civil. Gran cantidad de conflictos llevan años causando muertos y son completamente desconocidos por la sociedad. Lo que queremos con esta campaña es mostrar esa realidad y poder llegar un paso más allá y que cuando oímos personas afectadas por una guerra o miles de refugiados podamos ver que detrás de cada número hay una persona con una historia que vale la pena contar y conocer. Conscienciar a la población en 3D, en ulleres de tres dimensiones, esperamos en 360 graus, panorámicas de realidades actuales como puede ser Siria o como puede ser diferentes llocs de África. A través de la realidad virtual se muestra la realidad que se vive en Sudán del Sur y en el éxodo sirio. El 50% de las personas que trabajan en proyectos sobre el terreno, también en Zambia, República Democrática del Congo, Mali, Guinea-Bissau, no es personal sanitario. Muchos son ingenieros que se ocupan de la logística sobre el terreno. Los hospitales necesitan luz y agua, necesitan que se limpien, los medicamentos tienen que llegar, el personal tiene que llegar, pues al final es todo. Se mueve también dinero, es gestión de proyecto, es un poco... Pues hay muchas cosas que lo que queremos es que el médico se centren en los pacientes y todo lo demás, pues que no se preocupe por nada más. Hacen falta muchas manos para conseguir salvar vidas. Es una sensación de un trabajo que te profite para alguien que realmente, si no estigué nosotros allí, no obtendría cosas básicas que nosotros aquí donamos por sentado que les tenemos. La campaña se prolongará hasta el 9 de abril. La campaña se prolongó hasta el 9 de abril.